Y en el váter No te fumo, pero echando el humo al agujero del Miguel En el váter se está bien 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 Pienso y me dejan tieso las letras y el alquiler En el váter yo me animo, voy plantando pino que ya lo regaré En el váter yo presumo que soy el más chulo ahora que nadie me ve En el váter yo me peino, allí tengo reino, quizá granos paladines En el váter se está bien 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 Ya está bien, en el poder, ya está bien En el poder, ya está bien, en el poder, ya está